En un ambiente de hermandad y fiesta, se realizó el primer desfile de delegaciones, que anunció, cual si fuera una calenda tradicional, el lunes del Cerro 2023. En este recorrido, las delegaciones participantes en el primer lunes, llegaron desde sus comunidades para mostrar al mundo, la vasta riqueza cultural del pueblo oaxaqueño. Durante el trayecto, una a una de las delegaciones celebró entre música, cantos y baile, el orgullo de ser oaxaqueño. Durante el desfile, los asistentes se unieron a la fiesta entre mezcales, vivas y uno que otro baile, que los más afortunados pudieron compartir con las delegaciones participantes, refrendando que, la fiesta oaxaqueña no tiene límites. ¡Arriba, guagaca! ¡Arriba, guagaca! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!